Todos conocen mi nombre, pero ahora se siente raro Me miro al espejo y me intento calmar, pero veo a alguien más Yo sé que nada es igual, no, siento que la vida cambió Quizás con el tiempo todo se calmará, pero ya no aguanto más Si lo tuvieras todo, y nadie quería amar, quizás tú me entendieras Lo he tenido todo, pero nadie me escuchaba Perdidamente solo, estoy solo Estoy solo And everybody knows my past now, like my house was always made of glass And maybe that's the price you paid for the money and fame at an early age And everybody saw me sick, but it felt like no one ever cared They criticized the things I did as an idiot kid What if you had it all, but nobody to call Maybe then you know me Cause I've had everything, but no one's listening And that's just sad and lonely I'm so lonely I'm so lonely And I'm so lonely I'm so lonely I'm so lonely You're lonely I'm so lonely You're lonely You're lonely Gracias por ver el video.